Aquí estamos, ayer llegamos a la ciudad de New York, aquí estamos ahorita, gracias a Dios, estamos hospedados aquí en una casa, en unas amistades bien hermosas que pues nos abrieron la puerta de su casa hoy, llegamos aquí. Bueno, solamente pues comunicarle que pues estamos bien y disculpen por la, por la, por desaparecernos, pero pues vinimos en camino y este... O sea, llegamos con bien todos, un poco cansado como les digo, pero aquí estamos. Hola, hola amigos, aquí Rodrigo Viajero 503, bendiciones a todos. Bueno, ya ustedes escucharon a mi amigo Don Misael, él ya está ahí sano y salvo en New York, así es. Ya no decidió irse para Texas, pero se fue para New York, así que ahí está él ya tranquilo con los niños. Ojalá ya no tenga problemas con estas malas personas. Y ahí en New York que empiece una vida nueva. Siempre lo esperamos aquí en Canadá, el segundo intento para afrazar la frontera de Canadá. Usted sabe que es bienvenido aquí mi amigo y lo vamos a seguir apoyando y a todos los judicistas lovers sigan apoyando a Don Misael. Siempre vamos a poner el Paypal de Don Misael para que le puedan ayudar a él. Porque ahora necesita más ayuda, ahora que ya está en casa nueva necesitan comprar varias cosas. Así que bendiciones a todos, ahí tienen el video, ya vieron, ya saben, aquí en el canal de Rodrigo Viajero. Les damos información de última hora.